Oración de la noche Gracias a Dios, te doy gracias Señor, de todo corazón. Con gozo cantaré tus maravillas. Quiero alegrarme y regocijarme en ti, y entonar cantos a tu nombre. Salmo 9, versículos 2 al 3 Invocación inicial Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. Examen de conciencia Hermanos, habiendo llegado al final de esta jornada que Dios nos ha concedido, reconozcamos sinceramente nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso, y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso, ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí, ante Dios, nuestro Señor. El Señor Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados, y nos lleve a la vida eterna. Amén. Examen de conciencia Hermanos, habiendo llegado al final de esta jornada que Dios nos ha concedido, reconozcamos sinceramente nuestros pecados. Tú que has sido enviado a sanar los corazones afligidos, Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Tú que has venido a llamar a los pecadores, Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Tú que estás sentado a la derecha del Padre para interceder por nosotros, Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. El Señor Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados, y nos lleve a la vida eterna. Amén. Himno En ti, Señor, reposan nuestras vidas, en el descanso santo de la noche. Tú nos preparas para la alborada, y en el Espíritu Santo nos acoges. En apartadas y lejanas tierras, el sol ha despertado las ciudades. Amigo de los hombres, ve sus penas, y ensancha de tu amor los manantiales. Vencedor de la muerte y de las sombras, Hijo eterno de Dios resucitado, líbranos del peligro de la noche, al dormirnos confiados en tus brazos. Amén. Salmudia Ten piedad de mí, Señor, y escucha mi oración. Salmo 4 Acción de gracias Escúchame cuando te invoco, Dios defensor mío. Tú que en el aprieto me diste anchura, ten piedad de mí, y escucha mi oración. Y vosotros, ¿hasta cuándo ultrajaréis mi honor? ¿Amaréis la falsedad y buscaréis el engaño? Sabedlo, el Señor hizo milagros en mi favor, y el Señor me escuchará cuando lo invoque. Temblad, y no pequéis. Reflexionad en el silencio de vuestro lecho. Ofreced sacrificios legítimos, y confiad en el Señor. Hay muchos que dicen, ¿Quién nos hará ver la dicha, si la luz de tu rostro ha huido de nosotros? Pero tú, Señor, has puesto en mi corazón más alegría, que se abundara en trigo y en vino. En paz me acuesto, y enseguida me duermo, porque tú, solo Señor, me haces vivir tranquilo. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ten piedad de mí, Señor, y escucha mi oración. Durante la noche, bendecid al Señor. Salmo 133. Oración vespertina en el templo. Y ahora, bendecid al Señor, los siervos del Señor, los que pasáis la noche en la casa del Señor. Levantad las manos hacia el santuario, y bendecid al Señor. El Señor te bendiga desde Sion, el que hizo cielo y tierra. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Durante la noche, bendecid al Señor. Lectura breve, Deuteronomio capítulo 6, versículos 4 al 7. Escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es solamente uno. Amarás al Señor tu Dios con todo el corazón, con toda el alma, con todas las fuerzas. Las palabras que hoy te digo, quedarán en tu memoria. Se las repetirás a tus hijos, y hablarás de ella estando en casa, y yendo de camino, acostado y levantado. Responsorio breve. En tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. Aleluya, aleluya. En tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. Aleluya, aleluya. Tú, el Dios leal, nos librarás. Aleluya, aleluya. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. En tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. Aleluya, aleluya. Cántico evangélico. Sálvanos, Señor, despiertos. Protégenos mientras dormimos, para que velemos con Cristo y descansemos en paz. Cántico de Simeón, Lucas 2, versículos 29 al 32. Ahora, Señor, según tu promesa, puedes dejar a tu siervo irse en paz, porque mis ojos han visto a tu Salvador, a quien has presentado ante todos los pueblos, luz para alumbrar a las naciones, y gloria de tu pueblo Israel. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sálvanos, Señor, despiertos. Protégenos mientras dormimos, para que velemos con Cristo y descansemos en paz. Bendición. Bendición. Antífona final de la Santísima Virgen Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No desprecies las oraciones que te dirigimos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todo peligro, oh Virgen gloriosa y bendita. Amén. Bendición. 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 Bendición.